¡Suscríbete! 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 Falta una cosa ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, muy bonita! La ponemos de cambio... ¡Adelante! Mami, mami, ¿ahora dónde está mi papi? A la barbón y a buscar los papi. ¿Te has pedido tu deseo? No te lo puedo decir. Te voy a pedir a ver el cachito. Un, dos, tres, cuatro, así. Mami, eso no es para los grandes. Para mí no. ¿Qué pasa? Son para Nami y por darle la oreja. ¿A mí o no? El Chucky va a cayer para ti. ¡No! ¡Tos amores! Este es de la yaya fina. Pero ponte aquí que se le vea en el video. Ponte aquí en el video. Ya, es que salió. ¡Ah, una pajareta! ¡Sumores! ¡Oh, no! A ver, abre. ¡Hola! Es una mujer. Es un joyero. No me lleves un día una, pero es más fuerte porque es de los humores. ¡Y mira, tiene puertas! ¿Qué vas a dar? Sí, quiero otro. El más grande. ¿Este? Este también es de la yaya. Este también es de la yaya. Estos de momento, cariño. Un patinete de dos ruedas. ¡Ahora! Este también es de la yaya. El solo quería un paraguas, mamá. ¿Y qué es? Un patinete. ¿De dos ruedas? Como tú querías. Y mira de quién es. Pues mira, la londra tenía uno de pijama. Sí, pero es más chulo que de pijama. ¿O no? Ven, que es el último. ¡Oh! Ya que es el del avi manolo. ¡Oh! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Abre, abre! ¿No puede ser? Esta, 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 esta. No, que es, yo soy la compañera, hombre. Vamos a chiqui, su diadema. Papá y mamá ya te lo dieron, ya lo sabes, ¿eh? No. Hombre, mira aquella el vestido de princesa. ¡Una table! ¡Oh, no! ¡Una table! ¡Dios mío, eh! ¿Qué vas? ¡Una table! ¡Dile, dile! ¿Qué te gusta de esa? Dile, en el video, gracias, Abby, dile. Gracias, Abby. Gracias, Abby. Gracias, yaya fina. Dile, gracias a tu top, patón. A mí lo que más me ha gustado ser. Y falta el de la tata, de la tita Eva, que no puede venir. ¿Por qué? Bueno, dile, gracias a todos, Dile. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Mua, patón! ¡Adiós! ¡Adiós! Y quédate en casa. ¡Mua, patón!